Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Un libro, la Biblia, leer, leer permanentemente la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, llevarla al corazón, todo el ser, de tal manera que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leerlo, encontrarlo en nosotros. ¿Por qué no decir, yo soy la Biblia? Siempre con la humildad profunda, es decir, la palabra de Dios se ha hecho carne en mí. La Biblia. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es promover, promover, promover la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en las parroquias y en las parroquias, la adoración a ser de este pueblo un pueblo de adoradores. Que en cada parroquia se adore al Señor, los siete días de la semana, la adoración perpetua. Que se adore al Señor, que se adore al Señor. La adoración perpetua. Y todos los sábados de cada año, solo se exceptúa el sábado santo, el sábado santo, todo el silencio, la eterna verdad, la eterna vida está en el sepulcro, debajo de la tierra. Pero el demás sábado, todos los sábados, el ejerzo del santo cenáculo, los cuatro misterios, orar, orar, orar y orar con María Santísima. Recomendamos, hermanos y hermanas, a los obispos, ¿verdad? Ese día, ese cenáculo en la catedral, que como hemos dicho, ¿verdad? Sabemos que la iglesia más importante de una diócesis o arquidiócesis es la sede del obispo. Y la sede del obispo es la catedral. Es que hermoso, ¿verdad? El obispo, todos los sábados, la cena, la mañana, con su feligresía, y algunos sacerdotes que quieran, ¿verdad? Acompañar al pastor, el rezo del santo cenáculo, los cuatro misterios, y terminar con la santa mesa. Entonces, está todo, hermanos y hermanas. Los sacerdotes en sus parroquias, con su feligresía, ese cenáculo, todos los sábados tempranos. Una práctica espiritual, la disciplina espiritual. ¿Y cómo crecemos, hermanos y hermanas, con esta disciplina espiritual? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crezco yo como pastor, como sacerdote? ¿Cómo crece la feligresía? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece la humanidad? Entonces, hermanos y hermanas, esa es nuestra gran misión en este programa. Promover la adoración perpetua y el regreso del santo cenáculo, las capillas y las parroquias. Esta plataforma espiritual ya es en sí un salto cualitativo. Ya es en sí un salto cualitativo. Cuando tengamos nosotros, hermanos y hermanas, en nuestras diócesis, adoración perpetua en todas las parroquias, y el regreso del cenáculo, son un salto cualitativo. En la historia de la República Dominicana, yo digo que será como el capítulo más hermoso en la historia de nuestra patria. Así que comenzar a redactar ese capítulo y terminarlo pronto. Se puede terminar en tres meses ese capítulo. Y lo último, hermanos y hermanas, en este año. El tercer punto es la experiencia mística de la paternidad de Dios. Experimentar a Dios como Padre. Una experiencia que marca la existencia, esa petición, ese contenido orante, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu ser papá. Que así como el papá abraza a su niño, lo acaricia, lo contempla, se ve, ve su yo proyectado en el hijo, en la hija, que el Padre nos haga sentir en su ser papá. Que el Padre nos haga sentir en su ser papá. Esa experiencia mística, hermanos y hermanas, de la paternidad divina, es la experiencia que nos constituye ontológicamente como hijos e hijas. Ay, Dios despierta. Es el despertar. ¡Guau! El gran asombro místico de Juan. Soy hijo del Padre. Y por fin esa verdad comienza a tener incidencia en mi vida. La santidad, la paz, el amor, la fe, la esperanza, la humildad, la mansedumbre, la pureza, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, el poder, el poder de Dios en nosotros. Dos hermanos y hermanas, un libro, la Biblia, una espiritualidad, la filiación divina, una misión, la adoración perfecta y el rezo del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana. Esto es lo que buscamos nosotros, hermanos y hermanas, con este subprograma, la Biblia, ilumina tu vida. No olviden, hermanos y hermanas, en este mes de febrero, promover, queremos llegar a esta meta, un millón de dólares, un millón de dólares, que consigamos, que nos animemos, 56 pesos, un millón de católicos, un millón de católicos. Esto es tan fácil conseguirlo. Pero lo que queremos es, hermanos y hermanas, que esto penetre en la conciencia del ser dominicano, en la conciencia colectiva del ser dominicano, que aportando un granito de arena, un dólar, 20 dólares, 20 euros, una vez al año, nosotros vamos a provocar otro gran salto cualitativo a nivel social en nuestra amada patria de República Dominicana. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia a nivel social, a nivel espiritual y démonos en este siglo XXI esa patria hermosa que Dios ha ideado para nosotros desde toda la eternidad. El verso 24 del capítulo 15 dice, Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Podemos decir, hermanos y hermanas, que este es como el pecado contra el Espíritu Santo, que hay un hecho evidente, hay una verdad que está ahí, está ahí esa verdad, la luz está ahí, la luz ha curado a un enfermo, se niega a eso, la luz ha resucitado a un muerto, se niega a eso. La luz predica la verdad, la luz humaniza, ilumina a la humanidad, se niega a eso. se puede hacer. Entonces, hermanos y hermanas, la perversidad humana que niega la luz, que se cierra a la luz. Abrámonos a la luz, hermanos y hermanas, abrámonos a la luz, que desaparezca la tiniebla, la tiniebla que origina tanta muerte, tanta maldad, que origina esta epidemia humana, la guerra, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, la guerra, la irracionalidad, las grandes potencias, no ponen su poder al servicio de la paz, al servicio de la guerra. Venga a tu reino, Señor, tu reino de justicia y de paz. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos y te adoremos. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos y te adoremos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos en el misterio de Dios con el silencio de María que ama, escucha, obedece y adora. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia de señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu bien creesos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, amada eterna y adorada a sus hijos del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de San José, de María Santísima, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes aceptar. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Suscríbete. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.